El verano ha entrado de lleno y con él un asfixiante calor con el que hay que tener mucho cuidado. Toda precaución es poca cuando se trata del sol y por ello, como cada verano, la Junta ha puesto en marcha una campaña de prevención que ha presentado este lunes en Guadalajara la directora general de Salud Pública, María Dolores Rubio, quien ha resaltado que aunque toda la población debe seguir los consejos para evitar los perjuicios de las altas temperaturas, son los mayores los que más cuidado deben tener, sobre todo para evitar la deshidratación. Es recomendación que beban zumos, que beban agua durante todo el día y que se refresquen, evitar salir, por supuesto, en las horas de máxima exposición solar y que coman, pero tampoco comida escopiosa, sino que es recomendable hacer más comidas durante el día, de forma que a partir de cinco comidas, sabes, fraccionar un poco la ingesta. Pero las altas temperaturas no solo afectan en forma de golpes de calor, también los rayos del sol pueden causar muchos daños a la piel si no tomamos las debidas precauciones. La quemadura solar puede variar desde un eritema, una quemadura de primer grado, hasta una quemadura completamente con todas las de la ley, con ampollas, con cicatrices, entonces eso suele acompañarse cuando son quemaduras muy intensas de afectación del estado general del paciente y requiere asistencia médica, consultar por ello. La actitud ante una persona que se ha quemado por el sol, pues es inicialmente hidratar la piel, refrescarla y en caso de que sea necesario asociar antiinflamatorio siempre bajo prescripción médica. Y si estos daños se producen a corto plazo, también a la larga nos pueden dejar secuelas muy peligrosas. Es el caso de los melanomas. Los efectos crónicos de la exposición solar, pues tienen como mayor consecuencia el desarrollo de cáncer de piel. De eso, pues debemos ser también conscientes, tanto de cara al desarrollo de detectar pronto las lesiones como el tratamiento de las mismas y prevenirlas. La detección precoz es fundamental en el cáncer de piel, especialmente en el denominado melanoma, que es el cáncer de piel más peligroso. Unos melanomas que suelen surgir sobre lesiones pigmentadas y cuya detección precoz es vital. Por ello, se recomienda que ante cualquier síntoma se recurra al dermatólogo bien acudiendo a su consulta o bien a través del servicio de teleatención que funciona en los centros de salud de la provincia más alejados de los centros de especialidades.